¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público ha presentado en la tarde de hoy a un testigo protegido en el presente proceso, un testigo que conoce efectivamente cómo se generó todo el tema en el Consejo de Seguridad, toda la información que se obtuvo, cómo se obtuvo, quién fue el beneficiario, todo el testigo lo sabe. No obstante, como es sabido, es un proceso que tiene un grado de complejidad y un grado de incertidumbre también por parte de todas las personas que en alguna medida tengan que presentarse ante este juicio y el testigo solicitó al tribunal se le diera la reserva de su identidad ante los medios de comunicación, que sus declaraciones no fueran expuestas y también se ha liberado de esa protección que tenía de su identidad y ha dado su nombre al tribunal, que igual se mantiene en reserva. El tribunal también ha adoptado la decisión de que el juicio no se va a poder transmitir a los medios de comunicación. Únicamente cuando esté la sentencia en firme podrá darse los videos de este juicio frente a la situación que genera el testigo protegido. Ha manifestado que tiene temor y eso ha sido considerado por el tribunal. También se ha establecido que las partes no podrán hacer referencia a lo que diga el testigo protegido a partir de mañana que empieza el interrogatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!